hola hola cómo están bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy les traigo una receta súper deliciosa súper fácil y rápida de hacer aquí empezamos picando la cebolla blanca vamos a picarla en media luna y también vamos a picar también el tomate el tomate lo pueden picar en cuadritos como ustedes quieran también vamos a picar el cilantro finamente estos opcionales si ustedes desean lo pueden agregar y si no la verdad no hay ningún problema también lo que vamos a hacer es vamos a buscar una olla un sartén para sofreír todo el tomate y la cebolla vamos a agregar aceite achotado en otro vídeo les voy a mostrar cómo es que yo hago el aceite achotado espero que de verdad les encante esta súper receta que es fácil y también vamos a agregar sal al gusto espero que de verdad les encante y obviamente vamos a agregar después de que ya esté todo sofrito súper bien vamos a agregarle la carne la carne que vamos que vamos a utilizar es una carne de cadera pero si ustedes pueden agregar la carne de su preferencia las que ustedes quieran las que ustedes deseen de verdad no hay ningún problema la carne ya la lavé con vinagre si ustedes no tienen vinagre pueden agregarle agua caliente y si no le pueden agregar también pueden lavar la carne con bicarbonato que en otros vídeos yo ya les he mostrado cómo es que yo lavo las carnes o también pueden agregarle también naranja que la naranja también es súper buena para lavar las carnes aquí le vamos a agregar una tacita de agua a la carne para que quede súper bien cocinada y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.